El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, aseveró que tanto el pueblo como el gobierno colombiano deben ser los primeros interesados en que Venezuela se recupere de la crisis y se rescate la democracia. En una visita a Colombia, Capriles aclaró que su objetivo no era solicitar ayuda directa al gobierno que preside Juan Manuel Santos, pues su intención era que los colombianos y venezolanos residenciados en el vecino país donaran medicamentos y alimentos a Venezuela. El gobernador mirandino agradeció el apoyo demostrado por varios países en el último debate en la OEA. Que el embajador madurista trate o el aparato de propaganda del gobierno, quiera venderla con un triunfo, no sé cuál es el triunfo, honestamente. Yo sí aplaudo que la situación de mi país, y por eso estoy en Colombia, se hable de ella y se ayude. Lo que pasa es que el señor que tenemos allá, él se niega todo tipo de ayuda porque para eso, eso significaría para él reconocer la crisis y él pretende ocultar la crisis, la crisis inocultable. Capriles afirmó ante varios medios colombianos que para poder solucionar los problemas en Venezuela deben convocarse elecciones.